Ok. El día de ayer estuvimos conversando un poco acerca de las empresas de logística, ¿no? Algunos aspectos que debíamos tener en cuenta y por qué son importantes para nosotros. Sobre todo en el aspecto de que son la cara o el contacto directo que tienen los clientes para con nosotros. Entonces, ahora vamos a revisar algunos de los factores que influyen para que nosotros podamos determinar con qué empresa de logística para entregas vamos a trabajar. Uno de los principales factores es la experiencia. Actualmente existen muchas empresas para entrega de paquetería. Esto, no sé, dependiendo, al día de hoy, dependiendo de ustedes de qué tan compradores en línea sean, pues habrán notado, ¿no? No todo es DHL, FedEx, UPS o estafeta. Sí son como las cuatro más reconocidas, pero no son las únicas. Sin embargo, pues sí en muchos casos representan cierta experiencia. Muchas de estas empresas, pues son nuevas, entonces no tienen tanta experiencia. Pero es importante que de alguna forma estas empresas les aseguren un grado alto de seguridad en sus entregas. Seguridad, tanto de que si un paquete les dicen que se va a entregar tal día, ese día se ha entregado. Y también seguridad respecto al saber que efectivamente si ustedes envían un producto, el producto que sea, independientemente de su costo, este producto va a llegar. Por otro lado, también depende mucho de la infraestructura con la que se cuente. Si bien en muchas ocasiones nosotros hemos visto ya en las entregas locales las camionetitas de las diferentes empresas de logística, también es importante saber qué hay detrás de ellos. En este aspecto, esto nos va a dar la seguridad de que van a llegar en tiempo y forma todos nuestros paquetes. No es lo mismo que un paquete sea transportado de forma nacional, no sé, por carretera, a que sea transportado en avión, por ejemplo. Por otro lado, también es importante ver cómo es su inversión o reinversión en I+.D. I+.D. significa innovación y desarrollo. Esto para poder medir una mejora en la eficiencia del negocio, en este caso del negocio de la empresa de logística. Porque si son empresas que simplemente van incrementando en el número de entregas que hacen, pero no hay ningún avance respecto a innovación, pues son empresas que finalmente se van a ir quedando en el pasado. Vamos, no, 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 no están haciendo nada nuevo, no hay mejoras representativas para con sus servicios, pues no, no tiene caso. La otra situación es el servicio. No nada más se trata de que el paquete le llegue a tu cliente, sino también que tu cliente pueda recibirlo y la persona que se lo entregue, pues se lo entregue de buena forma, se lo entregue en horarios convencionales o que incluso se lo entregue sin pedir dádivas, es decir, sin pedir, no sé, propinas o algo extra por la entrega. La fiabilidad se refiere a la seguridad en cuanto a las entregas, ¿va? Y satisfacción, pues también hay que checar a ver qué tan satisfechos están los clientes de FedEx, qué tan satisfechos están los clientes de Paquete Express, qué tan satisfechos están los clientes de algunas otras empresas transportistas, que hay algunas que ni nombre tienen. Entonces, pues derivado de estas situaciones, ustedes pueden ponderar de entre las diferentes empresas de logística para elegir la suya o incluso pueden elegir más de una. Sobre todo yo les comentaba esta situación para el trabajo o para envíos internacionales, en donde una de las mejores empresas de envíos internacionales es UPS, pero también UPS es caro. Por lo tanto, igual y te conviene UPS para estar enviando paquetes internacionales, pero pues ya aquí para entregas nacionales puedes utilizar alguna otra compañía. Y no sé, igual y si vas a hacer entregas locales puedes utilizar una tercera compañía. Sin embargo, recuerden que sigue siendo igual de importante el nivel de experiencia, infraestructura, innovación y desarrollo que tengan. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Ahora, entonces, ¿qué empresas de transportes y qué costos manejan investigaron? Yo encontré uno. Tú no puedes hablar, Ricardo. Ah, sí, sí. Yo encontré un, bueno, empresas que hacen envíos en México. Ah, encontré Mercado Libre, que maneja precios de entre 80 a 90 pesos mexicanos, y esto depende, no, 80 a 900. Esto depende del precio, la ubicación y el estado del producto, ya sea nuevo o de uso. También encontré Amazon, que el envío puede ser gratis a partir de 500 pesos y tarda de 5 a 7 días. Y si no me gusta de 500 pesos, varía entre los 120 y 500 o más. Ok, pero en este caso, Ariadna, los envíos te los está cobrando Amazon o Mercado Libre únicamente sobre productos que venden sobre su plataforma, ¿correcto? Es decir, si tú no te integras con Mercado Libre, no puedes hacer uso de estos envíos. Si un cliente no te compra a través de Mercado Libre, no puedes hacer uso de estos envíos, ¿correcto? Sí, profe. Ok, empresas para envíos, digamos, abiertos. ¿Yo? ¿Yo puedo hablar? Que investigaron. ¿Tú, sí? ¿No te dije ayer que no podías hablar, o sí? Es una paquetería, bueno, es una compañía de paquetería, pero esta paquetería es industrial. Entonces, ellos te cobran por volumen. Si llenas la caja de un trailer, puede que el costo sea de 10 mil pesos a 150 mil pesos, porque son transportes logísticos, pero son de alta seguridad. Cuentan con camiones y cajas blindadas. Entonces, puede que para nosotros no nos sirva mucho, pero pues es una empresa de logística. ¿Qué vendes, siña aquí? Producto de harina. No, para nosotros yo investigué UPS, que es para, ¿cómo se llama? Internacionalmente. Obviamente, primero se tiene que, ¿cómo se llama? Que sacar los permisos internacionales para la comercialización, porque es un producto de comida. Entonces, primero tenemos que sacar los permisos y luego ya ver, pues, paqueterías, ¿no? Pero nuestra harina sale en 97 pesos. Y para poderla mandar, digamos, a Estados Unidos, por todos los certificados, lo tendríamos que vender en 147 pesos. Y también el transporte para Estados Unidos nos sale porque... Nos conviene más llevarla por volumen, por pallet, porque nuestro producto no pesa en sí. Entonces, por pallet nos sale en 32 mil pesos. Pero esto te convendría más si vas a establecer alguna tienda física allá, ¿no? Ajá. Sí, porque mandar una nos salen 150 pesos. Ok, ¿qué tipo de negocio vas a establecer, Iñaki? ¿Cómo que qué tipo? De los tipos de negocios electrónicos, vimos distintas divisiones. ¿Qué vas a hacer tú? Ojo. Sería, pues... Business to Consumer. Sería directo. B2C, correcto. Entonces, un envío masivo, pues, no te conviene. No le vas a enviar a un solo cliente, este... Un camión de harina, ¿no? No, pues, no. Entonces, en estos casos, hay que tomar en cuenta las ventas, este... Los envíos por pieza. Sí. ¿Va? Sí, profe. Yo, profe. ¿Quién más, chicos? Encontré una página... Bueno, una empresa que dice... Que se llama e-boy. Y hace envíos. Este, dice que... Que la recolección la hacen desde... Este, recogen los paquetes de los clientes en el almacén. Este... Hay una aplicación que utilizan para rutas y rastreo. Y hacen un reporte de los... De lo que hacen con tu paquete. Entregan en el mismo día o el siguiente y tienen modo express. Y... Pues, aparece el estadio. ¿Cuánto cuesta? Ese es el problema. Ah, es... No tiene... No dice el precio. Y creo que nada más está disponible en Ciudad de México y Guadalajara. Pero no... Eso no sé bien. Entonces, truena, ¿no? Ajá. ¿Otra? Yo probé. Ajá. Encontré el de Multipack, el de Red Pack y el de Ups. Es que Multipack de un día a cuatro días para que te llegue el producto. Por enviar un sobre, te cuesta 139. Y... Un sobre. Ajá. Y por enviar un paquete, igual te cuesta la misma cantidad. ¿De qué dimensiones? Mensajería express y estándar. No, no te pone las dimensiones del paquete. No. El volumen, peso. No, eso no especifica. Ok. El de Red Pack es, por ejemplo... Existen como cuatro... Es por el Ocurre Express. Ocurre Express inmediato. Domicilio Express y Domicilio Express inmediato. Y eso, pues igual. Si mandas un sobre, te cuesta aproximadamente de 139 a 121 pesos. Pero si mandan un paquete, te cuesta de 736 a 205 pesos. Y el de UPS es Express Saver. Y este dura cuatro días aproximadamente. Si envías un sobre, te cuesta 302. Y si envías un producto, te cuesta 738. Ok. Sí, UPS es de los más caros, ¿no? Pero también es de los mejores. ¿Qué onda, Alexander? Este, yo también encontré otros, profesor. También tienen como que otra modalidad. De que van por camiones. Que salen de la central y todo eso. De los autobuses. Ajá. Este, las propias... Bueno, sí, las propias compañías de esos autobuses hacen envíos. Y encontré una que se llama Primera Plus. Y dice que estos llegan a las centrales. Y ya otras personas encargadas de ahí. O tú lo recoges en la misma central a donde llegue. O otras personas lo recogen por ti. Y te lo dan en el lugar acordado. Y esto va de los 0 a 5 kilos. Está la tarifa de 195. Y de 30 a 40 kilos de 775. Y también esta otra que se llama Flecha Amarilla. Esta dice que también... Nada... Que llega en menos de 24 horas. Pero solo es un acento. Nada de norte. Y abarca una parte del sur. Pero no todo el norte. Y esta va de 180 a 290 pesos. Por 7 kilos. Y otra que es la que le digo también. Es de Estrella Blanca. En vía. Y esta dice que se entrega de 1 a 3 días hábiles. Y el costo puede variar. Pero está entre los 290 a 480 pesos. Y dice que el precio... Este no es como que por el tamaño del... Pues del producto. Que el precio aplica desde un sobre hasta una caja grande. Y pues son todos los que encontré. Ok. Ahora. Tomando en cuenta los factores. Y tomando en cuenta... Los aspectos. Los puntos que habíamos revisado anteriormente. ¿Ustedes... Se irían... Por alguna de estas empresas... Que los demás compañeros... Indicaron? Así a ojo de buen cubero. Nada más. Pues es que a lo mejor... Sí porque nos convendría... Precios. Pero no sabemos... Si son buenas o no. O sea... No tienen... Yo lo veo como... Yo me voy por la experiencia de las empresas. ¿No? Porque en Chile estás dando tu producto... Para que le entregue. Y si no lo entrega... Pues... La reputación mala se te va... A la empresa. Es lo que hablábamos ayer. Con Wish. Y entonces... ¿Conviene o no conviene? Yo me iría con una empresa que sí... Que tenga renombre... En el mercado de las entregas. Pues es que al final... No... Como empresa... Pues... Tienen como que aliados de logística... Y no a todos les cobran el mismo precio. No es tu precio porque... Envías una caja de ciertos kilos... Pero si eres un... Si eres... Si trabajas como empresa... Y estás mandando como que varias cajas... Yo digo que no debe ser el mismo precio. O no sé. Pero pues al final sí conviene... Que tengas como que esta empresa de logística... Bueno que estés aliado... Porque hacer una empresa de logística... Por parte tuya de... Como empresa... Siento que sale muy caro, ¿no? Y... Si al final sale muy caro, creo. Una de las partes más caras... Que... Van a considerar ustedes... Es ese envío. Ahora... Ustedes... Si a ustedes les dicen... Te voy a enviar tu paquete por Estrella Blanca... ¿Qué pensarían? Un poco de desconfianza. Estrella Blanca es un camión... Entonces... Es así de... O sea... Digo... Comprendo que... No... No voy a... Decir este... No voy a... Sí... No sé... Comprendo que alguna vez en la terminal de autobuses... Pues he visto los anuncios, ¿no? O en algunos lados he visto los anuncios... Pero... Pues no sé... Lo primero que me pasa por la mente... Si escucho... Te voy a enviar tu paquete por... Primera Plus... O por la compañía de autobuses que quieran... Es así de... Ajá... Y voy y me paro al lado de la carretera... Y espero que pase el camión... O cómo no... Y suena chistoso... Pero... Fue lo primero que me llegó a la mente... A pesar de saber que no funciona de esa forma... Entonces... Recuerden... Que la entrega... La empresa que va a hacer la entrega... Es... Tu rostro... Ante el cliente... Creo que de todas las que mencionaron... Entre las comunes... Pues están como las de Red Pack... UPS... Es buenísimo... Súper confiables... Súper innovadores... Este... Y toda esta parte... Pero... Sí son... De los más caros... ¿Va? Entonces... Tienen que checar también esa parte... Para envíos nacionales... Pues ahí se la llevan este... En costos... Ahí se la llevan... Estafeta... ¿Quién era? Estafeta... FedEx... Y DHL... Me parece que también... Estos tres últimos... Hacen envíos internacionales... Pero definitivamente me quedo con UPS... Estafeta... Estafeta... Te permite hacer envíos de comida... No si eres restaurante... Pero sí... No sé... Si preparas un mole... Y se lo vas a mandar a tus paisanos... En Estados Unidos... Sí puedes hacer envíos... Este... A través de esta feta... Pero... Son carísimos... ¿Va? Iñaki... Para ti que vas a vender alimentos... Pues sí... Tienes que sacar los... Los... Permisos... Y... Acreditar todas las normas... Higiénicas... De calidad y de salud... Adecuadas al país al que vas a exportar... Pero no nada más para ellos... También las tienes que acreditar aquí en México... ¿Va? Supongo que... Aplica lo mismo para... Quienes venden agua... Y quizás también aplique... Para los que venden cubiertos comestibles... Finalmente... Este... Son cositas que nos llevamos a la boca... Y que entran al cuerpo y... Y bueno... Se procesan en él, ¿no? Entonces... Definitivamente... Tienen que buscar... Eh... Pues los permisos adecuados... Tanto nacionales... Como internacionales... ¿Va? Ok... En sus tiendas... Es importante... Que sus tiendas... Tengan un costo de envío... Visible... Desde el principio... Si se dan cuenta... Eso hace Amazon... Eso hace Mercado Libre... Y sin problema... Tú decides... Si comprar o no... Porque... Imagínate... Que vas a vender un producto... En... 50 pesos... Pero el envío... Te sale en 300... El costo final de tu producto... Queda en 350... Eh... Si... Si a tu cliente... Primero le dices... Que... Va a pagar 50 pesos... Y después... Al hacer cuentas... Salen 300... 350... Simplemente... Simplemente... Se va a sentir estafado... ¿No? Va a ser como... Comprar vuelos... Por 50 pesos... En Viva Aerobús... Y terminar pagando... 800... Porque no te estaban incluyendo... La tarifa aeroportuaria... ¿Ok? Entonces... Pues para evitar que tu cliente... Se siente estafado... Ponle todos los precios... Desde el principio... Si se vale que el producto... Cueste 50 pesos... Y que pagues 300... Por envío... Si... Habrá quienes te lo paguen... ¿No? Pero... Preséntaselo... Siempre... Desde el principio... Ahora... Ustedes... Si le investigan bien... Se van a encontrar... Con distintos tipos de envío... Las empresas... Transportistas... Transportistas... A ustedes... Para entrega directa al cliente... Les van a manejar... Distintos tipos de envío... Básicamente... Les pueden cobrar... Por tarifas planas... Es decir... Les cobro lo mismo... Independientemente del paquete... Pero... En general... La tarifa más aplicada... De los proveedores... Para con ustedes... Es... Es... A través de... Volumen... Va... Dependiendo del volumen... De la caja... Y de su peso... Es lo que les van a cobrar... De este modo... Ustedes... Lo que van a hacer... Es... Elegir un método de envío... Para con sus clientes... Y ustedes van a tener... Tres opciones... Uno... Utilizar tarifas planas... Te cobro lo mismo... Por el envío del producto... Independientemente de... Peso y volumen... O de la ubicación... Va... No te cuesta lo mismo... Enviar un producto de Pachuca... A Ciudad de México... Que de Pachuca... A Huejutla... O de Pachuca... A... Eh... No sea Mérida... Va... O a La Paz... La otra forma... Que pueden ustedes... Eh... Proporcionar a sus clientes... Es... Cobrarle... Eh... Por peso y volumen... Va... Si me vas a comprar un producto... Pues igual y te... Te sale en tanto el envío... Pero si me vas a comprar... Diez productos... El precio del envío... Podría variar... Y la otra situación... Es que también por peso o volumen... Ustedes le den la opción... A sus clientes... Para... Eh... Elegir el operador... Esta parte también suena interesante... Porque aquí ya desde un principio... El cliente sabe... Que dependiendo... Del tipo de... De servicio... Que... Quiera pagar... Es la calidad que va a recibir... Esta parte... Esta parte... Pues como que... Compartiría un poco... La responsabilidad... Del... Si no llega el paquete... Pero... Recuerden que... De cualquier forma... A la hora de que no llegue el paquete... El cliente de quien se va a acordar... Va a ser de ustedes... Por lo tanto... Si... Hay operadores... De logística... En los que ustedes no confían... Pues de plano... ¿Para qué agregarlos? ¿No? ¿Para qué darle la opción... Al cliente... De que también le genere desconfianza a él? ¿Ok, chicos? Ahora... Sí, bro... Respecto a los pagos... En línea... Aquí en México... Los métodos más usuales... Dependiendo de las plataformas... Donde compren... Es... Tarjeta bancaria... Normalmente... Este aspecto se ve... Cuando... Tú entras a pagar un servicio... Y eres direccionado... A alguna página... Que normalmente son como páginas en blanco... Pero con los logos de cierto... Banco en el fondo... ¿Va? No sé... Creo que los bancos más comunes... Pues son... BBVA... HCBC... Scotiabank... No me ha tocado ver alguna... Plataforma de estas... Plataforma de estas... Para pago en línea con... Banamex... Sin embargo... Pues no... No dudo que exista... Tenemos a Paypal... Pueden pagarnos por transferencias bancarias... O bien... En contrarreembolso... Normalmente... El pago contrarreembolso... Pues... Se lleva a cabo... De forma más común... Cuando nosotros pagamos... No sé... Este... A través de... Ventas tipo Nenis... O cosas así... ¿No? En Facebook... Eh... La transferencia bancaria... Sí es común... Pero no tanto... Entonces por ahí... No sé... Pone... Pone un poquito en... En duda... El que nosotros... Recibamos el dinero... Ya es que... Hasta que lo vemos reflejado... En nuestra cuenta bancaria... Podemos acreditarlo... ¿Va? El problema aquí es... Cuando tu cliente... De repente... Se equivoca en algún numerito... De la transferencia... Y pues ya después... Te anda... Reclamando a ti... ¿No? Entonces también es importante... Que consideren... Esa parte... De todos los pagos en línea... De... De estas empresas... Perdón... De estos tipos de pago... Eh... Honestamente yo el que más prefiero... Es Paypal... Es el más caro... Pero el más seguro... Y el que da más facilidades... A tus clientes... Ahora... Eh... Para estos métodos de plataformas... En pago... Así como con el hosting... Nosotros revisábamos... Algunos aspectos importantes... También tenemos que considerarlos... Con la plataforma de pago... Ya que... A través de este... Es como ustedes van a cobrar... Y ustedes deben garantizar... Tanto la seguridad... De sus clientes... Como la de ustedes... Entonces es importante que ustedes puedan aceptar métodos de pago nacionales e internacionales... Con conversiones directas... Es decir... No van a estar haciendo la conversión a manita con su calculadora a ustedes... De ahí deriva que sea multidivisa... Es decir... Manejo de varias monedas... Con un soporte 24-7... Es decir... Que tanto la plataforma esté funcionando las 24 horas del día... Los 7 días a la semana... Como que en el momento en el que ocurra un problema... La empresa pueda resolverlo... O al menos que puedan atenderlos... Webs responsivas... Por parte de la empresa... Con la plataforma de pago... Ya habíamos comentado que una web responsiva... Es aquella que puede verse bien... Tanto en el celular... Como en la... Como en una computadora... ¿De acuerdo? Que sean integrables con nuestra plataforma... Esto es una parte muy importante... Pero aparte... Para que sean integrables con su plataforma... Hay un requisito legal que hay que cumplir... En este caso es que su servicio de internet sea seguro... Es decir... El servicio de la tienda sea un servicio seguro... Y ahí es en donde entra la importancia de tener un certificado SSL... Un certificado de seguridad... Que es ese que va a convertir tu sitio de HTTP a HTTPS... También es importante que la plataforma que ustedes decidan utilizar... Tenga herramientas antifraude... Porque si se roban la información... Tú eres el responsable... Porque a ti te están pagando... Entonces... Pues no te vas a poner a trabajar con una empresa... Que... Tiene... Cierta susceptibilidad a ser asaltada... ¿Correcto? Y ya en un aspecto un poco más ideal... Pues que tu plataforma tenga alguna integración... Con soluciones contables... Con soluciones contables... No sé... De repente si manejas... Si manejas... Si manejas por ejemplo SAE... Que fácilmente puedas integrar... Esta plataforma... Con SAE... Ok... ¿Preguntas chicos? No, profe... Ok... Entonces... Hablando sobre PayPal... Es la más conocida a nivel mundial... Muchos clientes electrónicos... Cuentan con una cuenta PayPal... Si ustedes no tienen la suya... Abran la YAM... Bueno... Si tienen tarjeta... Si no... Pues no... Eh... Te permite hacer pagos... Aún cuando no tienes una cuenta PayPal... Esta es una parte importante... Si yo cobro a través de PayPal... Mis clientes... No necesariamente... Deben tener una cuenta de PayPal... Para poder pagarme... ¿Va? Esto es este... Interesante... Porque estás ampliando... La... El campo de posibilidades... Para con tu cliente... Entre sus desventajas... Pues las comisiones... Son un poco altas... ¡Ay! Por ejemplo... Bueno... Bueno... Aquí hay el... El cambio de divisas... Chequen... En PayPal... Por recibir... Transacciones... Les cobran... Les cobran... El 4%... Más... Una comisión fija... La comisión fija... Depende del importe monetario... De transacciones comerciales... Esta comisión... Esta comisión... Perdón... Este... Este... Cobro... Depende de... Si recibes... Entre 50.000... Y 250.000... Pesos mensuales... Pagas el 3.65%... Más... Tu comisión fija... Si recibes... De 250.000... A 500.000... Tu comisión... Se baja... Al 3.45%... De tus ventas... O de tus transacciones... Más... Comisión fija... Si vendes... Entre 500.000... Y 1.000.000... Tu comisión... Se va... Al 3.15%... Más... Tu comisión fija... Y si vendes... Más de 1.000.000... O si recolectas... A través de Paypal... Más de 1.000.000... Tu comisión... Se va... Al 2.95%... Entonces... Son comisiones... Pues... Altas... ¿Va? La... Transacciones internacionales... Pues... La comisión... Se cobra... Con base... En la... Divisa... Recibida... Es decir... No para todas las monedas... Te cobran... La misma... Tasa de comisión... No son una organización benéfica... Entonces... Esta no les aplican... Pueden hacer pagos en mensualidades... Obviamente... Las comisiones aumentan... Si ustedes quieren ofrecer... Eh... Productos a 3 mensualidades... La comisión se eleva al 4.49%... A 6... Se lleva... Se eleva al 7.49... A 9 mensualidades... Se eleva casi al 10%... A 12 mensualidades... La comisión se eleva al 12.49%... No es cierto... No se elevan... Aparte de la comisión normal... Tienen que pagar... El... 4.49... 7.79... 9.99... 12.49... O... 17.49... A 18 mensualidades... Si van a tomar... 24 mensualidades... Solo aplica... Para clientes con tarjetas... City Banamex... Y les aumentan... El 18%... De la transacción... Pagos alternativos... Micropagos... Si van a pagar como en partes... Les aumenta el 5%... En... Mexicanas... Los retiros... De sus cuentas Paypal... A cuentas bancarias... No se los cobran... Digo... Ya estaría de más que se los quisieran cobrar... Y... Ahora vamos a ver... ¿De cuántos son las comisiones... Fijas? Estas son nacionales... Ok... Creo que si es aquí directo... En... Transacciones completamente mexicanas... Ya no les aumenta la comisión fija... Solo aplica para las... Recepciones internacionales... Donde les cobran... Además de esta comisión... La comisión fija... Que esa es la que ya varía... Dependiendo de cada moneda... Entonces... Pues como pueden ver... Si son tarifas... Caras... Comparadas contra otras... Empresas... Pero... Las ventajas... Creo que... Valen la pena... Ok... ¿Preguntas chicos? No, profe... Ok... Entonces... Para la próxima sesión... Pues vamos a revisar... Algunas otras opciones... A través de las cuales... También pueden hacer... Pago... Bueno... También pueden recibir... Pagos electrónicos... De acuerdo... Sí... Vea... Pocas... Muy bien chicos... Pues entonces... Los veo... El día de mañana... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?